Hola, los saludo a Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película News of the World, la sinopsis dice un veterano de la guerra civil intenta entregar a una niña secuestrada por el pueblo Kiowa hace años a su familia biológica. Paul Greengrass co-escribe el libreto y dirige a Tom Hanks, Helena Schengel, Elizabeth Marvel, entre otros. Muchas gracias a quienes respaldan el canal, sumándose a la comunidad en Patreon para acceder a una conexión directa conmigo. Contenido adelantado, exclusivo y mucho más, súmate tú también al Néstor Cine Club. Hace un año atrás Universal Pictures presentó 1917 como su principal caballito de batalla en la temporada de premios. Ahora está llegando con esta reunión de dos grandes talentos que la última vez que lo vimos colaborar juntos fue en aquella cinta de Captain Phillips, ya hace unos cuantos años atrás. ¿Es un contendiente tan fuerte como 1917? Realmente, en mi opinión, no. Es una buena película, en mi opinión, creo que es un rotundo sí. Comencemos por lo más positivo que tiene la cinta y evidentemente Tom Hanks. Realmente un fenómeno, un genio como actor, como ser humano, etcétera, 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 que da otra excelente actuación para estos fenómenos, no sé, él, Denzel Washington, Meryl Streep, es un poco como ver a los grandes futbolistas, ¿no? Uno ve jugar a Messi, por ejemplo, oh, mirá, ya está habituado a que haga cosas extraordinarias y tal vez uno no lo aprecia tanto lo que está realmente generando y lo difícil que es consistentemente tener esa performance. Al más alto nivel, Tom Hanks lo logra una y otra vez y en este caso no es la excepción. Haciendo de un exmilitar tal vez todavía mejor persona que el protagonista de Greyhound, otro drama histórico que lo tenía él como protagonista en un hombre que está evidentemente en un mundo despiadado intentando hacer lo correcto y que es el héroe que necesitamos en nuestra época. Salen tremendamente decente, es alguien con grandes ideales, muy altruista, desinteresado. Tal vez alguien puede decir que es un poco hasta anacronista lo buena persona que es en este viejo oeste y al igual que en la película The Post, evidentemente está esta intención de valorar y defender la importancia del periodismo, de la distribución libre de la información. Él interpreta a un hombre que va de pueblito a pueblito leyendo las noticias del mundo. O sea, el negocio es comprar periódicos en las grandes ciudades y después hacer como una especie de tour, cobrar unos centavos que venga la gente a presenciar como una especie de show y es él a la luz de la vela estando comunicando lo que está sucediendo de alguna manera, iluminando a estas otras personas para que no estén en la oscuridad. Evidentemente influenciado todo esto por la presidencia de Donald Trump. Hay gente que se enoja conmigo por señalar simplemente esto, pero si ustedes no piensan que estos años realmente influenciaron Hollywood, lo que vemos en las películas, creo que es tal vez porque haya colegas que o no lo ven esto, porque tal vez no están en Estados Unidos, o lo ven y no quieren mencionarlo, pero yo siento que es evidente que es un poco tapar el sol con un dedo, no mencionarlo, y después cada uno opinará si está bien o si está mal. Pero acá, por ejemplo, tenemos a un personaje antagonista que es el matón de un pueblo, pero que también es como un líder corporativo, vamos a decir, entre comillas. Tiene un montón de gente trabajando para él, pero también tiene como esta personalidad totalmente avasallante y ha desarrollado este culto a su personalidad. Los tiene totalmente alejados de las noticias fehacientes. Solamente le vende cosas que él quiere transmitir. Sus fake news, vamos a decir, tremendamente xenofóbico, tremendamente racista y con qué arma lo enfrenta el héroe en esta ocasión con la democracia. Entonces, para nada sutil, está un poco bofetada, vamos a decir, al por suerte solamente de un término presidente que ya falta pocos días para que esté abandonando su trono en la Casa Blanca. Un héroe que está arriesgando todo para defender a esta niña, que como dicen en la historia ha quedado dos veces huérfana, con una muy buena actuación a esta muchachita novata. Realmente le puede servir muy bien de contrapunto a este peso pesado de la interpretación y que da lugar a situaciones coloridas, a estas interacciones, el tipo un poco más rudo, más áspero, fuerte o lo que sea, con una niña bastante feral. Nos recuerda cosas que vimos, por ejemplo, en Logan y la película que comentaba recientemente que también se estrena esta semana con George Clooney, El Cielo de Medianoche, The Midnight Sky. Y también recuerdo un poco a The Mandalorian. Y tal vez por ese lado creo que podemos comenzar a hablar de cosas que me parecieron un poquito no del todo buenas. Se siente tremendamente episodico esto. ¿Qué quiero decir? Que estamos viendo como una miniserie o primer temporada una serie comprimida con una sucesión de obstáculos que son tipo, no sé, el enemigo de la semana, por no decir el monstruo de la semana, el antagonista de la semana y tienen que superarlos. Pero se presentan de una manera bastante arbitraria, casi casual. No hay algo realmente personal, profundo, con respecto a ninguno de estos personajes. No es una cosa de, oh, están siendo casados por un pariente o alguien que tiene una venganza, lo que sea. No, como que se van topando con estos diferentes tipejos y tiene que estar superando los obstáculos que se le pone por delante. Y al ser tal vez demasiado fiel con el género western, se siente un poquito de déjà vu. Digo, oh, sí, he visto este tiroteo antes. Sí, oh, he visto esta persecución a caballo antes. Y realmente la historia en sí, en gran medida, es tremendamente simple y hasta predecible. Por eso esta crítica va a ser corta, porque realmente no hay mucho más para estar hablando. Lo que tiene que ver con la forma, excelente fotografía, realmente bellísima. Cada postal que nos presentan de este paisaje, director de fotografía, Dairus Polsci, que trabajó en muchas ocasiones con el señor Ridley Scott. Hace un trabajo fenomenal. No tenemos demasiada esa cámara al hombro, que es un poco sello característico de Paul Greengrass. Tal vez un poquito en alguna escena de acción, pero en buena medida después la banda sonora por el señor James Newton, que es extraordinaria, bellísima. Le veo mucho potencial en el aspecto técnico a esta película para que esté por lo menos siendo nominada, director, perdón, compositor de películas, entre ellas como The Dark Knight. Señoras y señores, para resumir, aunque este viejo oeste no sea algo necesariamente nuevo y que difícilmente encuentre oro en la temporada de galardones, una más que recomendable aventura dramática para los fans del género y de Hanks. Este genial actor puede iluminar nuestros corazones simplemente con su presencia, un hecho que para el mundo no es noticia. Les invito a seguirme en las redes sociales, alojándome como Néstor. Sin atender acá el video, suscribanse al canal activando la campana. También visiten el Néstor Cine Club y dejen su comentario porque la conversación cinefilequique es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau.